Pese al aumento reciente de las deportaciones, los migrantes que buscan el Zoy americano insisten en cruzar de forma irregular la frontera de México y Estados Unidos por el río Bravo. La semana anterior fueron expulsadas y entregadas al Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez 200 personas que habían cruzado el muro fronterizo. De igual forma, fueron avisadas de que serían regresadas a Chiapas, al sur del país. Se trata de una situación que el migrante venezolano Marco Galindo califica de frustrante. Es como si fuera un fracaso porque todo el mundo está buscando el sueño de subir aquí a los Estados Unidos y ya que estamos aquí arriba de esa guerra que nos hacen desde Tapachula, la vida imposible, la migración, la guardia, por todos lados nos corretea y después que llegamos acá, que nos entregamos, nos devuelven. Se veía algo que no… injusto. El aumento de las deportaciones son el reflejo de la norma recientemente promulgada por el gobierno de Joe Biden, que exhorta a los agentes migratorios a prohibir el asilo para quienes sean considerados un riesgo para la seguridad pública o nacional. El también venezolano José Luna Ochoa, a la espera de cruzar el río Bravo, también cree que los operativos se incrementaron con la cercanía de las elecciones presidenciales. Imagino que debe ser por las elecciones y entonces pues nosotros vamos a intentar cruzar como podamos, si Dios quiere, de buena manera y con la voluntad de Dios. Mientras los migrantes temen ser devueltos a golpes por la Guardia Nacional de Texas y luego regresados en autobús y atados de manos hasta Chiapas, cabe recordar que en el primer trimestre de 2024 la migración irregular interceptada por el gobierno mexicano creció cerca de un 200% anual.